Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Ultramagnus y bueno, quiero decirles que yo estoy anhelando conseguirme a este Ultramagnus porque no tengo hasta ahora ninguna figura de este personaje y bueno, así que estoy anhelando conseguirla cuando esté acá en Chile y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Ultramagnus en su modo robot, bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo como sabemos es un camión, es un camión Freakliner FL-60, es un camión Freakliner FL-60 como el de Optimus Prime pero de color blanco, transportador de automóviles precisamente vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno y acá podemos verlo, este es su modo robot primario, podemos verlo ahí tanto en modo robot como en modo vehículo bueno y acá podemos verlo en su modo robot y con su arma y con su cañón, su arma en la mano derecha y bueno, también por supuesto tiene sus misiles como en Generación 1 porque está inspirado obviamente en la figura de Generación 1 y acá podemos verlo desde la parte posterior, la parte posterior de esta figura y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao